Desde mi Ponce hasta Mayagüez Somos la ley, somos la ley Si yo te tengo que cantar un huevo en dos Te cantaré, porque así señores Yo de todo corazón les voy a cantar Mis son, porque la de Jumé Allá en Borinquén ya se votó Con su rico son La de Jumé Allá en Borinquén ya se votó Allá en Borinquén ya se votó El pueblo nuevo fue sensación con él La de Jumé Allá en Borinquén ya se votó Borinquén, 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 Borinquén linda Borinquén bella, te cantó yo sufrí La de Jumé Allá en Borinquén ya se votó Baila, pero baila, pero goza Oye, baila, te guapo a un corto La de Jumé Allá en Borinquén ya se votó Después muerte picó Esperate, llegó la disculpa y acabó Se lo acabó con todo Lo llevó todo de verdad Más salsa que pegado Y se cayó el dinero con el tupado que viene Y se cayó el dinero con el tupado que viene Allá en Borinquén ya se votó Y con ustedes El pianeta de los dedos es tan largo Desde el doblar de esquina Todo el piano y todo el mundo se entera que paró Le pusieron las ciflas en los dedos Con el tupado que viene Y se cayó el dinero con el tupado que viene La Dicupe, allá en Borinquen ya se votó Si yo te canto mi cuacuancó Yo te lo canto del corazón tuve La Dicupe, allá en Borinquen ya se votó Borinquen, 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 Borinquen Bella, Borinquen linda, te canto yo sufro La Dicupe, allá en Borinquen ya se votó Baila, pero baila, pero goza Oye mamá, me guaguán con tuve La Dicupe, allá en Borinquen ya se votó La 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 Le La 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 Le La 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 Le Vaya Borinquen La 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 Le 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 La 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 Le